La última muestra de la Escuela Experimental de Danza Contemporánea es este viernes 6 a las 20.30 en Teneas. La muestra tiene que ver con todos los trabajos de improvisación y composición de primero a cuarto año y en esta muestra, por supuesto, los alumnos despliegan todo su caudal creativo e interpretativo. Además, se mostrarán trabajos de repertorio que corresponde al cuarto año de la carrera. Pero esta muestra también es muy importante para nosotros porque en la segunda parte de la muestra lo que vamos a hacer es entregar los títulos a 15 egresados. O sea que para nosotros es un momento muy especial porque además es un hecho histórico en la Escuela de Danza, la cantidad de alumnos y alumnas que egresan. Esto a nosotros nos motiva para continuar en esta tarea, atravesando todas las dificultades y bueno, llegando a estos logros. Creo que durante este año la escuela ha crecido muchísimo. Estamos atravesando ya 19 años de su creación y bueno, la semana pasada cerramos con la muestra de niños y adolescentes donde entre 100 y 100 niños y niñas y adolescentes estaban en escena. Cerramos con la muestra de adultos que tiene que ver con todo lo que es hacia la comunidad, hacia afuera. Cerramos con el proyecto Esto a Ritmo, en las distintas escuelas hicieron las muestras y también atravesamos con el festival Primavera en Danza, que tuvo una semana de duración y que fue para nosotros un logro muy importante, además de transitar por casi 7 distintos seminarios que fueron realizados en la escuela. O sea que para nosotros es un cierre sumamente importante. Por eso el broche de oro es los 15 egresados y egresadas y además, bueno, me olvidaba, pero la semana que viene vamos a tener el ingreso a la carrera, los exámenes de ingreso y también con muchas expectativas porque hay casi 55 aspirantes para esto.